Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a mostrar un video bastante bueno que acabo de hacer en el cual vamos a mostrar pues básicamente todo lo que nos va a dar el pase de batalla después de haber completado los 50 niveles Sí, efectivamente, aunque vaya a haber este video una semana después o casi dos semanas, no sé cuánto va a salir que lo acabo de grabar, quiero que vean lo que acabo de conseguir, el pasecito de batalla lo compramos, nos costó 208 pesos porque tenía por ahí un receso de dinero en Google Play sobre un regalo que me dieron hace mucho tiempo unos suscriptores y que precisamente hoy lo voy a aprovechar esos 48 pesitos que nos dieron ahí por unos 5 dolaritos que nos dieron por ahí vamos a aprovecharlo para agregarles otro poquito más y nos compramos el pase de batalla de... de cómo se llama, de Genshin Impact pero no solamente vamos a hacer eso, ¿vale? voy a mostrarles, ya lo acabo de comprar, aquí está el pase de batalla está activado, ya hemos recorrido los 50 niveles la verdad es que ni yo me lo creo, es el primer pase de batalla que completo de cualquier juego que pida pase de batalla este, completar los 50 niveles antes de comprarlo, como pueden ver ninguno de los objetos ha sido tomado de los del pase gnóstico así que pues vamos a tomarlos ahorita y a ver qué nos da, ¿vale? reclamar todo dice... elige la recompensa, dice vía de la libertad, guía militar, poesía... guía militar siguiente guía de la prosperidad, esfuerzo... me parece que el de prosperidad es el de Ningguan que la verdad es que la queremos, queremos a Ningguan otra guía militar guía de la prosperidad, guía de oro, no, de prosperidad déjeme ver ok militar, ¿vale? de aquí vamos a escoger de las 5 armas pues me gusta esta que es para los magos, yo uso muchos magos así que nos llevamos esta déjeme ver, porque quiero checar, no vaya a ser que yo la riegue bien, sí, 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 chicos, es esa, guía de la prosperidad, ¿vale? escogemos esa guía de la prosperidad la militar, porque es la que más uso para Noel, y por si nos toca algún otro guerrero filosofía militar de la defensa, nos sirve para Noel y de la prosperidad que queremos para cuando tengamos a Ningguan a nivel alto ¿vale? reclamar todo bien, ahora sí, aquí está todo lo que nos da el pase de batalla, chicos que escogimos obviamente la perla solar, me interesa más la perla solar la lanza no me interesaba tanto porque no tengo perdón, en este momento no tengo un mono de lanza por lo cual no le veo sentido comprarla aunque realmente era la mejor arma de todas las que estaban, y la secundaria era esta pero bueno, repito tengo la idea de usar muchos magos así que esta arma me va a servir con Ningguan y me puede servir con Elisa y me puede servir con Amber, con Amber, con este, Bárbara Kiki, no, Kiki no la otra, ¿cómo se llama? se me olvida la de las bombas Klee, etcétera y todos los magos que me vayan saliendo nos dan 680 protogemas nos dan 2.160.000 monas que nos van a hacer falta muy bien 4 enlaces destinos 126 de experiencia, de mejoras nos hacen para mejorar minerales, para mejorar armas para mejorar, perdón, héroes esta es guía militar 20 filosofía 5 guía de propiedad 15 y 15, ¿vale? bien y eso sería todo lo que es el pase de batalla bien y ya, ¿hasta? ya lo completamos sería genial que pudieran darte las 4 armas pero creo que sería mucho ahora, bien entonces nos vamos a ir al gachapón gachapón, pom, pom y vamos a tirar tengo 4946 y 4 puntitos o sea, tenemos 4 y de este lado tenemos 4 ¿vale? vamos a comprar para formar 10 y 10 y lo demás se lo vamos a tirar aquí ¿vale? debería salirnos un 5 estrellas puesto que la vez pasada con Betty no me salió tiré, creo que 5 tiradas y no me salió tenemos 2, 3 tiradas así que 3 tiradas de 10 así que vamos a ver que nos sale vamos a empezar primero con las de las de este lado ¿vale? vamos a pedir 10 deseos aquí rápidamente y a ver que nos sale suerte chicos espero que nos toque algo bueno una estrella amarilla 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 gente ¿quién será? ¿quién será? ¡ah! nos ha tocado una no, no, no no es esa no es esa no es esa no es esa gente no es esa una estrella amarilla una estrella amarilla una estrella amarilla cinco estrellas no nos ha tocado kiki que vengase que nos hacía falta un hielo y ya no salió y precisamente estado formeando para un hielo vengase mi amigo aquí no quería aquí que quería al otro pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada tampoco es como que se nos haya acabado el mundo y necesitábamos un soporte uno de hielo y pues bueno va a ser mancuerda con otros pero bueno no creo que no quería que me saliera eso no pasa nada vale tenemos aquí aquí por ahí ya nos ha salido nuestro único cinco estrellas y nos ha salido y pues bueno vamos a darle dos a clic y ver qué nos sale con clic vale suerte 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 con clic suerte 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 no importa nos ha salido si nos sale cómo se llama esta se me olvida su nombre y la uso mucho noel me parece perfecto y si nos sale esa caroza también me fallaba me sería bueno porque no tengo ningún aire bueno tres estrellas tres estrellas y el chino este lo tengo como cuatro veces ya no lo quiero no sabes que queríamos queríamos el chino poderoso chino poderoso y nos ha salido otro poderoso buscando buscando y me está saliendo no me salió ningua pero no salió otro que queríamos el poderoso chonjun que también quería yo sacarlo en vez de kiki y nos ha salido pues chonjun y ya tenemos los dos hielos creo que son los tres hielos que hay en el juego pues ya los tenemos hasta ahorita vale y nos dan la guía mágica bueno me hubiera gustado que hubiera salido otro en este caso de este me hubiera salido noel pero bueno salió chonjun no me quejo no me quejo y vamos a pedir otros 10 más y a ver qué nos sale amarillo 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 sacarosa por favor sacarosa que sea sacarosa joder macho noel buena tenemos tres ya de noel me hubiera gustado sacar más noeles pero bueno no pasa nada cuento de cazadorones ya lo tengo lo puedo sacar dos veces el libro tirachinas no me interesan las chinas y bueno pues no ha salido lo que queríamos pero bueno nos han salido los de hielo que era lo que necesitábamos y precisamente hemos estado farmeando para eso así que vamos a esperar que nos salga algo más consigamos otras dos otras dos gemitas vale porque creo que son todas no me alcanza para más sería que consiguiera algunas protogemas más pero bueno si no espero les ha gustado chicos este vídeo nos ha salido en vez de saliendo como la vez pasada por barbara al menos en este en este pase de batalla que gastamos y en este las dos tiradas de gachapón nos salieron dos personajes los dos de hielo o sea que vamos a llamar a este vídeo hielo chapón y nos vemos en el próximo capítulo espero les ha gustado y me despido salven a su princesa echen muchas ganas a su vida esfuércense sigan luchando y sigan que le sigan saliendo cosas buenas en su gachapón nos vemos hasta la próxima yo sé bien ah ah